bueno todos muy buenas tardes mi nombre es Nelson Mejía en este momento vamos a hablar sobre un acontecimiento que se ve en China que estaban 100 personas dentro de una iglesia va haciendo una vigilia unas personas cristianas evangélicas como bueno ustedes saben que en lugares como chino no sé si sabían que lo que más predomina pues en ellos sí totalmente en más de un 80% es lo que es la realidad del budismo y a lo que es el cristianismo o sea es poco pues es un menor porcentaje creo que tal vez era algún 20-10% máximo entonces resulta que estas personas de que estaban en una vigilia a lo mejor estaban cantando y sus alabanzas o algo y de que de repente llegó a la policía y como que los detuvieron ahí como prácticamente cuando lo tomaron eso de ellos como un escándalo o algo así va y en realidad dice que los derechos humanos ahí dijeron que 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 más bien es como una persecución religiosa y realmente vaya yo digo que no deberían darse de tipo de persecuciones o acoso parte de organizaciones así porque realmente vaya el cristianismo es bueno que esté más bien porque ayuda a las personas este uno empieza a conocer a dios vaya independientemente la religión va y no deberían darse las persecuciones pero como como dije ya está predicho en la biblia pues que todo eso tenía que pasar de persecuciones y todo eso y aún así bueno todo eso tiene que seguirse extendiendo suscríbete presionando aquí abajo en suscribir y activa la campanita para recibir más noticias cristianas suscríbete